El Real Club Náutico de Algeciras, el Club de Vela Vendaval de Ceuta y el Real Club Marítimo de Soto Grande se han unido para crear esta regata costera entre Soto Grande, Algeciras y Ceuta abierta exclusivamente a barcos tripulados por tres navegantes que nace con aspiraciones y la idea de que cada año el puerto de salida y llegada sea distinto. Así, en 2019 la salida será desde el Club Náutico de Algeciras y en su tercera edición, en 2020, el Club Vendaval de Ceuta será quien despida a la flota desde su marina Hércules. Con el patrocino del puerto de Soto Grande, Ceuta sí, marina Hércules, autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, Erin Hasen Tarifa y la colaboración de la Federación Andaluza de Vela y también de la Federación Ceuti de Vela, el Real Club Marítimo de Soto Grande será el encargado el sábado de dar salida desde las inmediaciones del puerto de Soto Grande sobre las 11 de la mañana con la prueba puesta en la bahía norte del puerto de Ceuta, el fin de la regata. Tres son los clubes organizadores, tres serán los tripulantes y tres serán también los puertos de salida en las tres primeras ediciones al objeto de dar lustre a los clubes implicados y facilitar la convocatoria de los barcos de diferente procedencia. Para el estreno se han apuntado barcos que amarran en puertos y clubes gaditanos de Málaga y también de Ceuta, entre los que destaca el Ceuta sí, capitaneado por Sergio Yorca, imbatido esta temporada en el cruce del Estrecho. De Sevilla llega Balboa, de Marbella el Nanu Segundo, de Algeciras, el Kea o el Mar Primero de la línea, Mandala o el Fénix o Ariana y así hasta completar una contundente relación por número y calidad de sus tripulantes. El hecho de ser solo tres personas a bordo añade un plus de dificultad a la ya complicada navegación por aguas del Estrecho de Gibraltar, por lo que a falta de manos los tres a bordo no podrán permitirse un momento de respiro. Una vez en Ceuta los participantes serán recibidos con los brazos abiertos en la ciudad autónoma, donde ya por la noche se celebrará la ceremonia de entrega de trofeos. Otra de las particularidades de la regata que está a punto de celebrarse es el barco que logre ganar tres ediciones consecutivas o alternas recibirá el trofeo el Estrecho A3 en propiedad.